Cuando tenemos como objetivo encontrar nuestra esencia, nuestra naturaleza primordial y cuando eso es lo que quiero, ese despertar a la realidad, ese abandonar este mundo ilusorio de la mente, de conceptos, pensamientos. Cuando ese es el plan, cuando es lo que busco, la vida es realmente corta. La vida es muy corta. Apenas da tiempo. Incluso suponiendo que uno viviera 80, 90 años, es muy corta. Para otros planes, para otros objetivos, la vida sobra. El tiempo de vida sobra. Si lo que busco es, no sé, tener una casa o hacer una carrera, ser ingeniero, ser médico, sobra tiempo. Pero si lo veo, es muy difícil, podemos ver, es muy difícil el vencer, trascender la mente. Lleva tiempo, lleva tiempo. Ahora mismo, si observamos un poco con una cierta objetividad nuestra vida, nuestro día, el día a día, vemos como todas nuestras acciones, comportamientos, estados, están totalmente programados, condicionados. Si miramos con un poco de distancia, vemos como estamos moviéndonos de una forma automática por impulsos, impresiones, tendencias que hay en nuestro interior. Lo que nos mueve ahora cada día son tendencias que hemos creado en el pasado. Es que vencer eso no es fácil. ser libre de la mente, liberarse de la mente, lleva tiempo. Tenemos que ser muy conscientes de esto. Tenemos que ser muy conscientes y tener verdadera determinación. No es simplemente voy a meditar o es una de mis aficiones en el mundo espiritual. No es suficiente. Necesitamos la determinación, algo, una fuerza interna, una decisión interna para vencer esas tendencias. Es que es muy importante no menospreciar las tendencias que tenemos dentro. Hay muchos impulsos inconscientes, muchas impresiones que no conocemos, impulsos que pueden surgir en cualquier momento. Uno puede llevar unos meses, incluso meses, meditando con interés por la meditación. Con fe, con convicción. Y de repente surge una impresión, se despierta una impresión en la mente y me alejo completamente. Me olvido completamente de toda la práctica, de todo lo que es meditar, de todo lo que es el mundo espiritual, la sabiduría, la compasión. Algo se activa dentro de mí y entro en una historia completamente diferente. Es que para evitar eso necesitamos realmente una firme determinación. Cultivar la determinación de aprovechar la vida, de despertar. Y podemos decir que hay como tres maneras de cultivar cultivar esta determinación. Hay algunas personas que de una forma espontánea, fácil, relativamente fácil, tienen estos vislumbres de lo que es real. Pequeñas intuiciones que duran unas horas o unos días de la realidad, de lo esencial. Y esas personas, si eso es lo que sucede, lo que necesito es ser muy consecuente con lo que he visto. Ser responsable de ese privilegio, de lo que he vislumbrado. Y guiarme, dejarme llevar por eso. No olvidar lo que he visto. No olvidarme, no dejarlo, no traicionar eso, ese vislumbre. Entonces, de alguna manera, esos momentos de claridad, esos momentos en que se desvela la posibilidad, lo que es posible, lo que se puede llegar a desvelar. Tengo que cuidarlos. Cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, recordarlos, nutrirlos. Así que para estas personas quizás es más fácil la determinación, porque ya he visto, ya he visto lo que, a dónde voy. Ahora, la mayoría no tenemos sus vislumbres. Y en ese caso, la determinación, podemos encontrar determinación en la inspiración, en momentos de inspiración. De nuevo, entonces, lo que esto significa es que buscamos cosas que nos mantengan la inspiración, el anhelo, el deseo de practicar y de avanzar. Lecturas, personas. Tratamos de mantener contacto con personas que nos inspiren, que nos estimulen. Y tratamos de mantener todo tipo de, si un ambiente o un lugar o lo que sea. Y hacemos, a ver, es importante, lo que quiero decir es que es importante siempre tener algo cerca, una fuente de inspiración. Lo más fácil para nosotros es una lectura. Es que siempre haya algo, algún libro, algo que leo y me mantiene con ganas de avanzar. No simplemente, por supuesto, lo que estoy diciendo, no tratar de leer para saber mucho, para tener conocimientos, saber lo que dice el budismo. Aparte de eso, que puede ser interesante, pero siempre tengo que tener algo que me inspire, que me motive, que me mantenga la determinación de avanzar. Así que eso tenemos que cuidarlo. tener, 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 como siempre estoy presente. Si pierdo algo, alguien, personas, cosas, lo que sea, lecturas, que me inspiren, seguramente la práctica se va a debilitar. Incluso aunque haga meditación, va a ser una rutina, se va a convertir en una rutina y no voy a avanzar. Es que tener claro, como tener, necesito, necesitamos. Siempre hacer algo que me inspire, que me motive. ¿Por qué? Porque hay unas tendencias en mí que tienen mucha fuerza, que están, ya me están controlando. Es que sin menospreciar el poder que tienen. Y luego, finalmente, una tercera manera de encontrar determinación es la compasión. Es que para algunas personas ese es el camino, el ver el sufrimiento, el sufrimiento propio, el sufrimiento de los demás. Pero no solamente el sufrimiento, porque ahí no hay compasión. Ver el sufrimiento no es compasión. Hay personas que tienen una gran sensibilidad y enseguida notan el sufrimiento de los demás y sufren el sufrimiento de los demás, pero esa compasión no me sirve para avanzar. Digo, esa sensibilidad no me sirve para avanzar. Lo que necesitamos es compasión. Y compasión aquí significa que hay esa sabiduría, saber que la única forma de liberarse del sufrimiento es despertar, es reconocer la naturaleza primordial que existe más allá y vulnerable al sufrimiento. Tener esa certeza. Es que la compasión que sabe cuál es la solución al sufrimiento y desea liberar a todos los seres, incluidos uno mismo, al sufrimiento. Y eso es lo que me motiva. Y cada día, realmente cada día, estoy viendo sufrimiento a mi alrededor. Y cada día, si tengo, si hay compasión, eso es lo que me hace, lo que me refuerza cada vez que veo sufrimiento, lo que me refuerza es la determinación de avanzar, de despertar para poder despertar a los demás. Cada persona que veo que sufre, y sé que sufre por un estado de ignorancia, de ceguera, de no ver, eso me motiva para avanzar más. Tengo que reconocer esta realidad primordial y transmitírsela, despertarla en los demás. Así que, en conclusión, necesitamos realmente ser muy conscientes de las tendencias que hay en nosotros y constantemente reavivar la determinación, porque sin eso no avanzamos. Y todos tenemos, todos tenemos, hay algo muy inconsciente, una resistencia como algo muy irracional, una resistencia a la verdad, a la realidad, a la realidad primordial. Y eso es una de las, digamos, de las funciones del ego. Hay algo en nosotros que no quiere despertar. Aunque por otro lado tengamos este anhelo, lo hayamos visto claro, incluso hayamos tenido un vislumbre de lo que es real. Siempre hay algo que se resiste a hacer despertar, y es algo muy ilógico, algo un poco irracional. Porque cuando lo pensamos, conscientemente sí queremos avanzar. Es que tenemos que ser muy conscientes de esto, tenemos que darnos cuenta. Porque si no nos damos cuenta, como ya sabemos, todo lo que ignoro me controla, me domina. Y seguramente, probablemente, esta resistencia a avanzar tenga que ver con el miedo, con la necesidad de seguridad, de sentirnos a salvo. Y la cuestión es que, a lo largo de la vida, hemos ido construyendo una sensación ilusoria de seguridad. Hemos ido creando una sensación de seguridad, que en realidad es falsa, pero nos hace sentir seguros, nos sentimos seguros. Aunque en realidad es falsa, aunque en realidad es ilusoria. Y esa creación, esa construcción de seguridad es quizás la base de la resistencia a la apertura. Porque la apertura implica soltar y enfrentarse a la realidad. Y la realidad es impermanencia, interdependencia, incertidumbre. Así que tenemos que ser muy conscientes de todos los obstáculos y no confiarnos. No es suficiente que uno tenga momentos de vislumbre, de apertura. Porque las tendencias están ahí, las impresiones que hay en la mente están ahí. Y aunque ya he practicado meses y haya tenido buenas meditaciones, cualquier día puede surgir una tendencia que me saque o que me aleje. Y me puede alejar el camino a veces años. Esto es una experiencia muy frecuente. Es que vigilamos esto, vigilamos esto y mantenemos la determinación. Gracias. 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 Gracias.